Aprovechando estábamos en Sanlúcar con Gabriel Senior, estamos con Gabriel Raya Jr. de Bodegas Barrero. Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en la Taberna Gabriela, que es uno de los lugares que este verano va a pegar fortísimo, ya está pegando, porque es un lugar gastronómico, enológico, muy agradable, en lo que fueron las instalaciones de la Bodega Pedro Romero que Bodegas Barrero adquiere en el año 2019. Esto estaba todo en ruina y habéis hecho un trabajo de restauración sensacional por lo que estamos viendo. Bueno, un trabajo y un mérito tremendo de que se hayan recuperado los dos cascos históricos donde nace Pedro Romero, gracias evidentemente a dos cuestiones, a la familia Barrero, sin lugar a dudas, y a la popular que se está convirtiendo en Manzanilla Gabriela, que es lo que ha hecho y lo que ha motivado a la familia a seguir apostando por el sector, seguir invirtiendo y seguir recuperando patrimonio, en este caso, pues en Vitícola de Sanlúcar. Totalmente. Bueno, este patio además, habéis cambiado la solería, habéis remozado el Windows este, que es un peor lugar a la parte que ahora entraremos. En fin, todo con mucho gusto, con mucho detalle y, bueno, con mucho sentido de la responsabilidad también de recuperar patrimonio. Sí, todo con mucha ilusión, sobre todo con mucha ilusión, por un sector que entendemos que siempre ha sido estrategia con Sanlúcar y lo sigue siendo, pero además absolutamente convencido de que la familia Barrero lo que hace, intenta hacerlo lo mejor posible, lo mejor que saben, y se ha respetado absolutamente con la tradición y la arquitectura que tenía el edificio en su origen, en el siglo XIX. Se ha respetado y además con detalles. Mira, vamos a entrar aquí porque hay un detalle, el techo que me ha encantado. Ah, venga, va, venga. Fíjense el detalle del techo hecho a base de las duelas de las botas. Esto es único, ¿no? Yo no, he visto nada igual. Bueno, en Sanlúcar había un establecimiento hace muchos años que lo tuvo y José Luis Barrero, pues yo creo que ha tenido la brillante idea, pues las cosas buenas hay que conservarlas, ¿no? Y es una idea magnífica con muchísimo trabajo, como os podéis imaginar, y es una forma de aprovechar esa duela de esas botas que ya no tienen reparación y sin lugar a dudas es precioso, es un detalle muy, muy, muy bonito. Bueno, aquí estamos con el despacho de vinos, con la barra, vinos directamente desde la bota, botellas de vinos. Aquí es absolutamente conservar la tradición de Sanlúcar, de vinos a granel, vinos embotellados, sacas especiales. Al final es un punto de encuentro de la manzanilla de Sanlúcar, apostando por la máxima calidad y en la taberna, pues una taberna tradicional, tradicional y tienes desde una butifarra y una morcilla, como siempre toda la vida de Dios, pues ha habido en los monstros y en las tabernas típicas, no solo de Sanlúcar, sino de toda la provincia de Cádiz, un buen chicharrón, unos buenos ibéricos de bellota, unas anchoas y después, pues bueno, pues tenemos algunos platos como es la vacoreta de atún, una buena melba canutera, es decir, cosas muy, muy tradicionales que hemos podido disfrutar siempre, desde la más sencilla económica hasta alguna un poquito más sofisticada. Bueno, se está hablando muchísimo de manzanilla Gabriela, que es la estrella de la casa, entiendo, claro, es la reina, ¿no? Por lo menos es el producto más conocido de la bodega, ¿no? Es un gran vino, es el producto estrella que tiene la familia Barrero, es una solera muy antigua, el nombre de Bodega Barrero se debe a la unión de Miguel Sánchez Ayala, Sociedad Anónima, con solera desde 1798 y la unión precisamente con estos dos cascos bodegueros que vamos a ver hoy, ¿no? Sí. Que tradicionalmente, pues es donde surgió Pedro Romero. Unido, evidentemente, pues no lo podemos olvidar al viñedo, ¿no? Tenemos ya 120 hectáreas de viñedos propios, 100 hectáreas, en Balbaín Alta, que está considerado desde siempre uno de los pagos históricos del marco, de mayor calidad y de mayor finura después para la crianza biológica y el año pasado se hizo también un esfuerzo grande comprando 20 hectáreas en Añina, que linda precisamente con la finca Las Cañas en Balbaín Alta, que es donde también tenemos el lagar, es decir, en Barrero y al final Gabriela no es casualidad, es muchísimo trabajo durante muchísimos años, desde finales del siglo XVIII y es una manzanilla de Balbaín Alta, exclusivamente de Balbaín Alta desde su origen, envejecida en el barrio Bajado de San Lucas. Bueno, pues vamos a conocer esos cascos bodegas que nos comentas. Aquí estamos en el patio de La Esperanza, un sitio estupendo, un sitio estupendo, agradable. Huele a lavanda que encontramos aquí, a romero, en fin, una cantidad de plantas que en primavera muestran lo mejor de sus aromas. Un patio lleno de historia del siglo XIX, que la bodega Pedro Romero, la familia Romero siempre tuvo muy, muy cuidado y que como podemos ver, pues la familia Barrero, la verdad que ha hecho una labor increíble, incluso a nivel de suelo, de las rejas de forja, una jardinera, que no es una jardinera al uso, con romero, rastrero y lavanda, sino que es una pila romana y ahí la tenemos, ¿no?, haciendo funciones de jardinera con variedades autóctonas, que son las que siempre se han adaptado mejor a nuestro territorio, ¿no?, estas plantas aromáticas, que evidentemente en estas épocas que he llegado ahora, pues le da una vida y un aroma increíble, ¿no? Y el patio de La Esperanza, pues bueno, este patio no tenía nombre y el año pasado, pues la Hermandad de La Esperanza en San Lucas tuvo un reconocimiento con la familia, que son devotos y, bueno, y en la medida de sus posibilidades, pues ayudan, ayudan siempre a lo que pueden, a la iglesia y tuvieron a bien, pues regalarnos ese azulejo y con ese motivo, pues se le puso patio de La Esperanza, ¿no? Y si te parece, entramos en la bodega... ¿Que comunica con...? Que comunica, pues con uno de los cascos más bonitos, más bonitos, sin lugar a dudas, que tiene la bodega, ¿no? Y entramos en una bodega, pues fíjate, ¿no?, dónde estamos. Si te fijas, hemos tenido que dar un salto hacia abajo, hemos bajado. Sí. Y en bodegas como esta, con sus lozas de tarifa, con su albero, con sus bajetes de piedra accionera, en el barrio debajo de San Lucas... Tu padre sostiene que hay diferencias de los vinos del barrio alto al barrio bajo. Y los hay, los hay. En cambio de barrio simplemente ya se nota en el carácter del vino. Claro, tú ten en cuenta que al final San Lucas tiene una localización especial. La banda playa, estamos en Transbolsa, que se comunica con banda playa, aquí estamos sobre el nivel del mar de media, unos ocho metros sobre el nivel del mar. En el barrio alto, estamos de media, unos treinta metros sobre el nivel del mar. Entonces, las características que se tienen en el barrio bajo son diferentes al barrio alto. En el barrio alto se necesita obligatoriamente techos muy altos para que al final el aire cálido vaya hacia arriba, para contener esa humedad y esa temperatura fresca en la solera y en las botas. Y en el barrio bajo, si además tienes los techos, pero además tienes la humedad, casi por castigo, porque estamos prácticamente sobre el nivel freático, bajo el nivel freático, pues las condiciones de crianza son diferentes. Hay magníficos vinos en el barrio alto y hay magníficos vinos en el barrio bajo, pero es cierto que las crianzas son diferentes y antiguamente había además muchas más diferencias de estilos entre bodegas. Y donde estamos, pues fíjate, Eugenio, es que esto es una auténtica maravilla porque es en bodegas como esta donde estamos, donde surge la crianza biológica, esa gran maravilla que le da San Lucas a la historia de los vinos del mundo y donde nace el sistema de clases y soleras que conocemos como de criaderas y soleras. Y aquí tenemos algo más de 40 botas de las soleras de manzanilla Gabriela, que es cierto que las seguimos conservando en banda playa, la mayoría de las soleras está allí, pero aquí tenemos unas 40 botas también por poder rociar una pequeña solera que tenemos un casco precioso que se llama Nuestra Señora del Rosario, aquí en la calle Tras Bolsa, de manzanillas pasadas, ¿no? Entonces ya vamos a catar, si te parece. Venga, vámonos. Qué rincón más bonito este, ¿eh? Además, ¿eh? Sí. Bueno, además esta bodega con las columnas antiguamente durante Pedro Romero estaban enfoscadas, se ha sacado el ladrillo visto. Sí. Vamos a catar. Aquí hay alguna bota. Aquí, por ejemplo. ¿Qué vengo yo? Estas me las conozco todas. Una que le tienes tú echado el ojo, ¿no? Sí, estas me las conozco todas. ¿Eh? Que como tú sabes, al final, pues, por deformación profesional, pues hay que... Bueno, vemos la caña, ¿eh? Esto no es la venencia, es una caña con la que se venencia la manzanilla aquí en San Lucar. Bueno, bueno. ¿Tú has estado conmigo ya en alguna ocasión? Sí, por eso te digo. Incluso cañando, después vas a cañar, a ver si... Parece que me acuerdo. A ver si te acuerdas. Sí, me acuerdo. Seguro que te acuerdas. La caña, mi padre me enseñó a hacerla, y es un instrumento magnífico, porque cuida muchísimo más el velo de flor, ¿no? Muchísimo más. Mucho más que el bigote de ballena, o lo que sea. ¡Buah! Cómo se nota la levadura, ¿eh? No se nota, y además aquí ya tenemos una manzanilla hecha, con algo más de seis años de crianza. Fíjate, un vino total, absolutamente en rama. Sí. Limpio, brillante, fragante, es un perfume en la nariz. Absolutamente. Está totalmente limpio, ¿no? Lo acabamos de sacar de una bota. No, el nariz es maravilloso, es una auténtica panadería andante. La boca es seco, punzante. Muy seco, correcto. Muy ligero amargor. Sí, es curioso, no es la sanidad propia de la manzanilla, sino que predomina más el amargo que el salino en esta manzanilla. Sí, pero también es muy salina. En cuanto la has bebido, dejas la boca quieta y a los 10 segundos, 15 segundos estás salivando. Sí. Claro, esa salinidad tan marcada que tiene la manzanilla de San Luca, que la diferencian de los restos de vinos finos del mundo, pues evidentemente está aquí presente. Esto es una manzanilla de libro, ¿no? De libro. ¿Sabes que tu padre se ha emocionado con nosotros antes hablando de la manzanilla, no? Bueno, mi padre últimamente se emociona con facilidad. Eso no... Y hablando de cosas que le gustan, pues evidentemente es normal, es normal, ¿no? Y hablando de la manzanilla, es una persona que ha vendido vinos del marco de, yo creo que más de 100 países del mundo. Y es normal, pues que se emocione hablando de cosas a las que le tiene tanto cariño. Y de la dificultad de hacer una manzanilla, que esto no es algo que caiga del cielo, esto es debido a un proceso. Muchísimos años. Tú ten en cuenta que ahora mismo en Bodega Barrero tenemos más de 4.600 botas dedicadas a crianza biológica y las 4.600 las movemos todas seis veces al año. Seis veces al año movemos las 4.600 botas, ¿no? Porque lo que intentamos al final es tener un stock muy reducido siempre, jugar con un estocaje bajo, de tal forma que el vino siempre llegue muy fresco. Mis compañeros en Bodega, la verdad que son magníficos, tengo unos compañeros estupendos con un conocimiento a pie de bota excepcional. Y fijar, ¿no? Estos son vinos que las veces que se mueven, cada dos meses, y fijar cómo están, ¿no? Sí. Cómo están de sano. Sí, señor. No es casualidad. Para llegar a una gota de manzanilla tienen que pasar muchos años y hay mucho trabajo detrás de una copa de Gabriela. Ajá. Cómo está pegado, tú ves que empieza a caer, se ve el vino, pues ya puede bajar. Ya te he puesto nervioso. Pues como bien dice el letrero, estamos en la Bodega del Rosario. Estamos en un casco bodeguero precioso, pequeño, que hace una L, que es Nuestra Señora del Rosario, que da al patio, a un patio que está totalmente orientado al poniente, por tanto pues tenemos la temperatura que podemos apreciar, ¿no? Una temperatura magnífica, ideal, idónea para el desarrollo del velo de flor, para cuidar a todos estos millones de seres vivos que trabajan para nosotros durante todo el año. Y aquí tenemos montada una solera de toneles, una pequeña solera de toneles, de manzanillas pasadas, de manzanilla pasada Gabriela, que ahora la vamos a catar en rama. Esto se montó en 2019 y desde entonces no se ha tocado. Estas botas ahora mismo están en estática, no están dentro del sistema de clase y solera. La intención es incorporarlas y poder ampliar el soleraje que tenemos de manzanilla pasada, de lo que se conoce tradicionalmente como manzanilla Gabriela Oro. Y hay unos toneles magníficos y evidentemente pues merece la pena que terminemos la tarde y la visita a estas instalaciones tan bien recuperada y con tantísimo cariño y tanto esfuerzo pues con una copa de manzanilla pasada. Y dices que ACL porque aquí vemos la otra parte, es un bocoy. Eso es un fudre. ¿Un fudre o bocoy? Bueno, los bocoyes no eran tan grandes, la mayoría de bocoyes eran de madera de castaño, tenían normalmente el largo de una bota y eran más anchos. Esa es la única, el único fudre, la única bota, por llamarlo de alguna forma, que permanecía en la bodega cuando lo compran dos mil diccionarios de la familia Barrero. El hecho de que sigues ahí es porque tiene una avería que de momento no hemos conseguido reparar y para haberse llevado ese fudre tendrían que haber roto el techo. Y es por lo que lo conservaron. ¿Y está lleno de...? ¿Está vacía? ¿Está vacía? Está vacía, el fudre está vacío. Yo sé dónde está la madera para reparar. Fíjate cómo suena. Simplemente con el sonido, ya nos está diciendo el vino cómo está, cómo está de sano. Fijaos el color. Ese color que da Sanluca a la bandera de España, ¿no? Ese color dorado. Sí, señor. Como decía Machado. Y aquí pues ya, pues bueno, pues tenemos una manzanilla pasada muy, muy, muy expresiva en nariz. Esto ya son perfumes. Mucho más acentuado, claro. También con un más ligero amargor. Pero también está muy limpia, ¿eh? Claro, es que los vinos están limpios. Es que los vinos cuando están cuidados siempre están limpios. Claro, tú dices manzanilla pasada y cierta turbidez, ¿no? Un vino muy... No, no, no tiene que tener turbidez. Un vino de crianza biológica nunca tiene que tener turbidez. Puede tener una ligera turbidez cuando se ha hecho una saca ahí. Y un rocío. Y mientras se sienta, pues puede... Si no se ha trabajado bien esa bota, pues puede tener una ligera turbidez. Pero no tiene por qué. No tiene por qué. Cuando se trabaja bien el velo siempre están limpios los vinos. En la casa de manzanilla Gabriela hemos dado esta vueltecita tan agradable. Bodega Barrero con Gabriel Raya. Raya Jr. Con el señor hemos estado comiendo estupendamente bien en la campana. Gabriel, muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Y disfrutemos de Gabriela. Por supuesto, todos los días. Bien, pues hasta aquí una nueva edición de A Boca Llena en Siete Tiburas Andalucía. La próxima semana más a la misma hora y en el mismo canal. Entonces, cuídense y cómame bien. A Boca Llena en Siete Tiburas Andalucía. Hoy en Siete Tiburas Andalucía. Bye. 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 Bye.